¿Cuál fue el resultado de la reunión de la reunión? ¿Cuál fue el resultado de la reunión de la reunión de la reunión? ¿Cuál fue el resultado de la reunión 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 de la reunión? ¿Se disfrutó en ese aspecto tal vez mejor que años anteriores? Sí, 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 porque vas a ver las imágenes que algunos se golpearon para entrar, pero es lo lindo del calla, todo el que yo también meto a pescar en calle, todo el que entra sabe que en cualquier momento te va a caer, es divertido. En cuanto a las piezas obtenidas, no quiero que vos me cuentes el peso obtenido, pero ¿fueron buenos ejemplares en ese sentido? Sí, el muchacho ganó, ganó con un lenguado de 3,6 kilos, una torta enorme, y el segundo anduvo con un lenguado de 3 kilos. ¿Y dónde fue la captura? Me dijo cerquita de las colleras, que le había sacado, el que ganó lo sacó 12 y cuarto, dice ya, lo pescó, anduvo bien. ¿Esta experiencia ustedes, lógicamente, la piensan mejorar y repetir años posteriores? Sí, ya estamos pensando en la quinta, y falta un año. Bueno, este año tuvimos el apoyo de lo que es municipio y delegación, y se acercó el Entur, cosa que otros años no nos acercaban. Tuvimos una charla y entienden que esto es para Necoche y Quequén, y para aportar un poquito más para el turismo, y nosotros lo hacemos porque nos gusta. Y bueno, estamos pensando ahí, capaz que Semana Santa, por ahí, podemos hacer algo para traer un poquito de gente y un poco de turismo también, para tener una opción más en Necoche y Quequén. ¿Están trabajando para eso, entonces, tratando de organizarse y ver de qué manera también sumar a la gente? Estamos pensando, estamos pensando en qué, si hacer un concurso de río o hacer otro de calle en el río. Estamos pensando, todavía tengo que tener una charla, y bueno, y última detalle, porque viste que lleva, te lleva dos o tres meses a organizarlo, y el tema de los premios también.